He venido enseñándoles a hacer empanadas y hoy día les tengo una receta súper fácil y deliciosa a base de carne y muchos vegetales. Pero por supuesto también vamos a hacer una masa que se derrite en tu boca. Vamos a comenzar cocineros picando la carne. A mí realmente me encanta y sé que sale mejor usando carne picada. Con carne molida también, pero tiene más jugo y es más delicioso cortando la carne en trocitos pequeños. Si se preguntan qué corte de carne estoy usando, se llama ribay. También pueden usar bistec o por supuesto con lomo que queda buenazo. También para esta empanada yo voy a usar pimiento. Como les dije puede ser de todos los colores, rojo, amarillo, naranja, verde, ya que le dan muchísimo sabor. Ahora lo que yo voy a hacer es laminar el pimiento y luego le voy a quitar esas venitas que ustedes ven si desean y también las semillas. Una vez hecho eso vamos a cortar en cuadraditos o cubitos bien pequeñitos. Para la cebolla va a hacer lo mismo, vamos a hacer el corte brunoá, que significa cubitos bien pequeñitos. Ya que tenemos nuestro mise en place listo, vamos a hacer nuestro aderezo. Para eso yo voy a colocar un chorro de aceite vegetal o aceite de oliva. Inmediatamente vamos a agregar la cebolla y también yo le voy a colocar los pimientos. Aproximadamente yo voy a cocinar estos dos ingredientes por unos 5 minutitos a fuego medio alto. Pasaron esos 5 minutitos y vamos a agregar la carne picada. Sí, lo sé, estoy usando el plato de mi niña, pero no tenía otros platos porque sigo grabando muchas recetas para ustedes. Vamos a cocinar la carne por aproximadamente unos 2 minutitos, pero antes tenemos que salpimentarla. También pueden agregarle un toquecito de comino, orégano o la especia que ustedes deseen. Para darle color yo también le voy a agregar páprica, pero si ustedes quieren darle un toque ahumado pueden agregarle páprica ahumada. Y por supuesto, como les mencioné, un toque de orégano, también pueden agregarle tomillo o romero si deseen. Y por supuesto le voy a agregar el ajo en pasta que no falta en ninguna de mis recetas de este canal. Vamos a cocinar ahora esto por unos 2 a 3 minutitos. Ojo que va a depender mucho del corte de carne que estás usando. Por ejemplo, si es un bistec puedes cocinarlo quizá un poquito más, ya que la carne a veces es un toquecito dura. En este instante, cuando ya la carne esté un poquito cocida, vamos a rectificar sazón. Pueden agregarle más sal, más pimienta o más comino, páprica, lo que ustedes crean al momento de probarlo. Si ustedes no quieren consumir carne, pueden reemplazarlo con pollo. Y si son vegetarianos o veganos, podrían usar tofu o también la carne de gluten que queda excelente. Ya estamos por terminar nuestro relleno. Yo para finalizar le voy a agregar un poco de aceitunas picadas, bien pequeñitas. También podría ser pasas y por supuesto los huevos ancochados. Si deseas darle más aroma a tu empanada o al relleno, puedes agregarle perejil fresco o también culantro o cilantro. Vamos a llevar nuestro relleno a un bol y esto tiene que enfriar antes de colocarlo a la masa. Como lo mencioné al principio del video, ya hemos hecho masa de empanada. Así que arriba les voy a dejar el enlace para que ustedes aprendan a hacer esta masa que queda súper deliciosa. Para extenderlo es muy fácil, he colocado un poco de harina en mi mesa de trabajo. Y también vamos a ayudarnos con un rodillo a darle una forma ovalada. Una vez que la masa de empanada ya está extendida, vamos a colocarle un poco de yemas de huevo por alrededor. Hago esto para que al momento de cerrar la empanada, esta quede perfecta y no se salga el relleno. Yo ahora estoy colocando aproximadamente unas 3 cucharadas. Esto ya es al gusto de cada uno. Si quieres que tus empanadas sean más grandes, puedes colocarle más. Pero recuerda que vas a necesitar más masa. Ahora sí, cerramos muy bien. Extendemos y vamos a hacer el repulgue. Mientras yo cerro esta empanada, quería comentarles que yo ofrezco un curso virtual donde enseño a hacer empanadas para negocio con recetas estandarizadas. Y obviamente te doy las mejores recetas para que puedas emprender estés donde estés, ya sea en mi país, Perú o en el extranjero. Para más información, voy a dejar el enlace en la cajita de descripción y también voy a dejarlo en los comentarios. No solamente ofrezco curso de empanadas, sino también tengo de bocaditos, tamales, alfajores, pescados y mariscos, chifa, pollos a la brasa, comida peruana y muchísimo más. Recuerden que voy a dejar toda la información de los ingredientes en la cajita de descripción de este video o en mi página web ceciliatupac.com Ahora sí, termino de hacer más empanadas y luego les explico cuánto tiempo vamos a llevarlo al horno. Otros datos más para darles de la empanada es que duran refrigeradas sin cocinar unos 5 días y ya cocinadas pueden durarles 3 días a temperatura de refrigeradora o refrigeración. Si tienen dudas con esto del repulgue, les recomiendo practicar y practicar hasta que les salga. Lo que vamos a hacer ahora para finalizar estas empanadas, vamos a bañarlos con un poquito de yemas de huevo. Sé que hay personas que les gusta bañarlo con un poco de leche, nada más, puede ser leche evaporada o leche fresca o también la mezcla de yema y un poquitito de leche. Hay personas también que le ponen un toque de azúcar para darle más brillo a la empanada. Antes de llevar mis empanadas al horno, el horno tiene que estar precalentado. Entonces vamos a colocarlo a 180 grados centígrados y vamos a cocinarlo por un mínimo de 30 minutos. Obviamente esto va a depender mucho del fuego o del calor de tu horno y puede que lo cocine en unos 25 minutos, pero lo recomendable son 30-35 minutos. Cocineros y cocineras, así ha quedado esta deliciosa empanada de carne. Yo sé que es muy diferente a la empanada peruana ya que no tiene los ajíes o también el vinagre. Pero créanme que es súper deliciosa, económica y sabrosa. No olviden dejarme su like si les gustó el video, compartir mi video en sus redes sociales, etiquetarme si hacen la receta, que eso a mí me ayuda mucho y también me motiva a compartir más recetas deliciosas con ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en otro video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!